Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Bani? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno, muchas gracias. ¿Desde dónde nos saludas? ¿Dónde estás? Pues ahorita estoy desde mi casa, acá en Medellín, con un clima un poco frío. No hubiéramos adivinado que era de Medellín, parce, pero ¿cómo, cómo qué? Qué bueno que pudiste estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Me hubiera encantado hacerlo desde allá. A la próxima trataré de ir a esa linda ciudad, ese lindo departamento que es Antioquia. Claro, bienvenido. Muchísimas gracias. Vamos a dar la oportunidad a las amigas, amigos que se vayan uniendo, Vanessa, un minutito y sin más oportunidad de charlar un poco de la Plataforma Educativa Internacional. Segunda opinión, en la que amablemente has accedido a participar. Es una plataforma que ya cumplió seis meses. Estamos presentes en YouTube, Facebook, Instagram, en Spotify y también en TikTok. Y a través de todas estas plataformas ya logramos reunir más de 70 mil, de hecho, más de 80 mil personas en esta comunidad. Se dice pronto, se dice fácil, pero la verdad es que ha costado un poquito de trabajo. Sin embargo, muy satisfecho de que personas como tú, profesionistas de diferentes áreas de la salud, de la ginecología, de la fisioterapia, como tu caso, psicólogas, expertos en nutrición, también en el área física, como aquí está Andrea Moriconi, que les saludo con mucho cariño, instructores en meditación, en yoga, en aquapilates, en aquafitness y en otras áreas de la salud física, mental, espiritual, enfocados en la salud integral de la mujer. Tenemos ya un grupo muy grande de gente que estamos en México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Chile, también en Argentina, en Brasil, en España, un amigo que vive en Noruega, una amiga que está en Florida, una amiga más que está en Texas, y ya estamos llegando a toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, España e Italia. Algunas veces en vivo, algunas veces a través de las repeticiones. Así que, Vane, de aquí al mundo, hasta donde nos des al infinito y más allá. O sea, otra vez, te agradezco tu presencia, tu colaboración. Cuéntanos un poquito de ti, Vane, para que vayamos conociéndote mejor, por favor. Bueno, claro. Pues soy fisioterapeuta de la Universidad CES, acá en Medellín, Colombia. Desde que me gradué, pues este era un área, el área que me enfocó, es el área de piso pélvico. Desde que me gradué, había mucho desconocimiento, tanto a nivel, pues como de las facultades, como a nivel de los especialistas, y mucho más de la población, pues como sobre estos temas. Me gradué de la universidad en el 2011, y desde ese momento empecé, pues como mi camino en el área de piso pélvico. Por coincidencia, por recomendación en ese momento, pues como de una persona, sobre la necesidad en la ciudad de fisioterapeutas que se especializaran en el área, porque en realidad, pues era un área muy, muy desconocida, y que, pues poco a poco se ha ido abriendo el camino, y pues acabamos. En el transcurso del tiempo, pues he hecho mi formación, me especialicé en Brasil, en el área de uroginecología y piso pélvico, en fisioterapia uroginecológica. Actualmente estoy haciendo una especialización en fisioterapia pélvica funcional, que es como las nuevas herramientas para poder proporcionarle al paciente diferentes, pues como opciones, y pues muy enamorada de la parte de fisioterapia, de piso pélvico. Me encanta, no me veo en otra área, y que Dios me permita, pues como seguir en este campo, porque me gusta mucho el abordaje de todas, me encantan todas las áreas. El piso pélvico tiene muchos campos de acción en todos, me siento cómoda en todos, me siento bien. Entonces, pues gracias a Dios, haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, y contribuyendo pues como a la salud, pues de todas las personas que lo necesitan, y apoyando al grupo de especialistas en diferentes áreas de urología, ginecología, coloproctología, nefrología, gastroenterología, en todo lo que es de fisioterapia podemos hacer para complementar los tratamientos. Excelente, excelente. Pues mira, es muy interesante y obviamente suena muy entusiasmada, muy enamorada del tema, qué bueno, eso es básico. Déjame le comento aquí a nuestras amigas que se han ya unido a la reunión. Vamos a platicar hoy con Vanessa Meneses, ella está en Medellín, Colombia, Medellín, Antioquia, Colombia. Vamos a charlar acerca de la importancia de fortalecer el piso pélvico. Así que todas las preguntas, todos los comentarios, todas las dudas que vayan surgiendo, por favor, con toda confianza, váyanlas anotando, ¿sí? Y para empezar, Vanessa, cuéntame por favor, ¿qué es el piso pélvico? Bueno, primero que todo el piso pélvico es un área pues muy importante de nuestro cuerpo, pero pues como muy desconocida, ¿cierto? Es un área que como está escondidita, las personas no la trabajan hasta que aparece pues algún alerta de que hay algún problema allí, ¿cierto? Entonces es un área que está, pues yo acá traigo mi modelo que siempre ando con él, mi modelo anatómico. Entonces, el piso pélvico no lo podemos concebir solo como una estructura aislada, sino que es un conjunto que está conformado por huesos, músculos, ligamentos, que nos ayudan a ciertas funciones allí. Entonces, específicamente, el piso pélvico es un grupo, como les dije, de estructuras y el músculo en sí es esto que vemos rojo acá, que están en el fondo de la pelvis. Esos son los músculos del piso pélvico. Lo podemos levantar tantito más, eso es, muy bien. Listo. Entonces, acá vemos que nuestro cuerpo, el fondo, esta es una pelvis, aclarar, que es una pelvis femenina. Los hombres también tienen piso pélvico, que no podemos pues como dejar de hablar del hombre, pero como estas disfunciones en esta zona se presentan con mayor proporción en la mujer, entonces, acá tenemos un modelo femenino, pero los hombres también tienen piso pélvico. Entonces, esto es un grupo de músculos que se encuentran en el fondo o en el piso de la pelvis y son músculos que son voluntarios, es decir, que los podemos mover como movemos cualquier otra parte de nuestro cuerpo, cualquier otro músculo que le damos la señal desde nuestro cerebro, para mover, estos también los podemos mover. La diferencia con estos es que estos están en la parte interna y por eso no los podemos ver como los que están moviéndose, por ejemplo, nuestras manos, nuestra cara, nuestros gestos, nuestras piernas, nuestro abdomen, sino que eso los percibimos por la zona donde están, ¿cierto? Perfecto. Además del piso pélvico, tenemos que tener en cuenta que esto engloba tanto la parte abdominal como la parte lumbar y la parte pélvica. Entonces, el piso pélvico es la base de todas esas estructuras, pero que trabaja coordinadamente con todos los músculos de la respiración, la parte abdominal, los músculos de la cadera y la parte posterior que es la zona lumbar. Excelente. Todos tenemos piso pélvico, todos tenemos una función muy importante del piso pélvico relacionada con los órganos que están en esa área, la parte de la función de la orina, de la defecación, de la sexualidad, ¿correcto? Sí. Entonces, estos músculos tienen tres funciones principales. Ok. La primera función es la parte de ayudarnos al soporte de los órganos que tenemos allí. Ok. Entonces, ¿qué tenemos allí? Por ejemplo, en la mujer tenemos esta que es la vejiga y se encuentra en la parte de adelante. Ok, ok. Tenemos útero y vagina en el centro encargado de toda la parte sexual y reproductiva y atrás el colon, el recto y el ano encargado de la parte defecatoria. Entonces, estos músculos nos dan el soporte a estos órganos. Es muy importante que nuestro piso pélvico esté fuerte. ¿Para qué? Para prevenir que estos órganos empiecen a descender. Estos se llaman prolapsos y cualquiera de ellos puede ir cayéndose y asomándose por la vagina. En este caso, en esta mujer puede irse saliendo como una bolita o sentir un peso bajito. Puede verse a debilidad del piso pélvico. La segunda función que tienen los músculos es la parte de la continencia. Estos músculos son los que nos ayudan a mantener la continencia de la orina y la materia fecal, a retener cuando tenemos que aguantar y a dejar vaciar la orina y la materia fecal cuando tenemos que evacuar. Y muy importante también la parte sexual, porque estos músculos están directamente relacionados con el clítoris, que es el único órgano que su función es solamente generar placer. Entonces, estos músculos son muy importantes para la parte sexual, para la parte de sensibilidad, para la parte del orgasmo y la tonicidad de la vagina. Muy importante. Entonces, a ver, recapitulando, nos dijiste tres funciones muy importantes, muy importantes, que es el tener en su lugar la vejiga, el útero y el recto. La otra es el tema de la continencia, de aguantar cuando uno desea aguantarse las ganas de hacer pipí, popó, ir al baño. Y la otra parte también muy, muy valiosa es el tema del placer sexual, ¿sí? Sí, esas son las tres funciones principales y, pues, son muy importantes en el embarazo, porque esos músculos constituyen ese canal vaginal y el soporte al útero cuando ese bebé está creciendo. Entonces, son músculos muy importantes en la mujer que está en embarazo y para su parto. Son fundamentales para poder tener un parto sin riesgos. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que pasa, entonces, Vanessa, en estas situaciones? ¿Por qué se debilita o es que tenemos los músculos, algunos los tenemos más débiles que otros, o es que no los ejercitamos, o es que se debilitan por alguna situación? ¿O son las tres cosas? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque hay mujeres que nos dicen que se les sale la pipí, que se les sale la popó, o que no tienen, que no pueden apretar los músculos precisamente cuando están teniendo una relación sexual y no sienten placer. Pues hay muchos factores de riesgo que pueden debilitar el piso pélvico. Hay unos que son intrínsecos, es decir, por ejemplo, la calidad de los tejidos, como el aporte hormonal en colágeno, todo el tejido conectivo que hace parte de ese músculo, el trofismo de ese músculo, o sea, qué tan vivo están, digámoslo así, como en estas palabras, esos músculos que tan nutridos están, hay factores como la raza, ¿cierto?, que pueden influir, pero hay otros factores externos que exponen mucho más a la mujer, como son el embarazo por sí solo, independiente de la vida de parto como principal factor de riesgo, cirugías que hayan realizado en esa zona, el sobrepeso, personas que han sido fumadores donde hay, por ejemplo, tos crónica o enfermedades respiratorias donde hay tos crónica, incluso personas que practican actividades, mujeres que no han tenido un embarazo, un embarazo, pero practican actividades de impacto, donde hay aumentos de la presión dentro del abdomen, personas con estreñimiento, y eso asociado a que es una zona como tan desconocida, que nunca la preparamos y no la tenemos dentro de nuestro esquema corporal integrada para cuidarla y prevenir si estamos expuestos a estos factores de riesgo. Muy bien, déjame, por favor, nuevamente recapitular un momentito para invitar a nuestras amigas, amigos que nos acompañan, creo que hoy solo son mujeres, bienvenidas, bienvenidas, está aquí, este, Kari, Claudia, Luz, platíquenme de dónde nos están viendo, por favorcito, Ailén también, Ailén está en Cancún, estamos platicando del tema de fortalecer el piso pélvico, estamos platicando con Vanessa Meneses, ella está en Medellín, Colombia, y es experta en fisioterapia con especialidad en piso pélvico. Bueno, entonces, me llamó la atención un par de cosas, bueno, tres cosas muy importantes. Uno, hay muchas mujeres ahora que dicen, no quiero tener un parto porque se me va a caer la vejiga, pero tú decías que esto podría pasar por el embarazo independientemente de la vía de resolución. ¿Cómo es? Entonces, ¿no es que si tengo parto o cesárea? Bueno, el cuerpo de la mujer experimenta muchos cambios para adaptarse al espacio que debe crear dentro de su cuerpo para esa nueva vida, ¿cierto? Entonces, solo el hecho de estar en embarazo genera unos cambios que si no tenemos un buen equilibrio en nuestro cuerpo, en nuestros músculos, en nuestras articulaciones, puede generar unos problemas allí en esta zona. Entonces, recuerden que les comenté que el piso pélvico no es solo ese grupo de músculos, sino que está directamente relacionado con unos músculos que son el diafragma, que está en la parte superior, que hace parte de la respiración, los músculos del abdomen, que durante el embarazo sufren un estiramiento, y los músculos del piso pélvico, ¿cierto? Entonces, decimos que una mujer independiente de la vida del parto está expuesta a debilidad del piso pélvico por la sobrecarga que se va dando del útero, del líquido amniótico, de las mamas, todo el peso que se genera, porque todas estas fuerzas tienen que ir hacia esa parte pélvica para después distribuirse hacia los miembros inferiores. Si todas esas estructuras no están en equilibrio, se crean unos imbalances que nos pueden generar debilidad o aparecer dolores que pueden empezar a afectar la calidad de vida de esa mamá durante el embarazo. Entonces, la preparación en el embarazo no es solo de piso pélvico, sino de todas las musculaturas adyacentes que trabaja junto con ese piso pélvico. No es un factor determinante que la cesárea evite trastornos del piso pélvico. ¿Por qué? Porque la mujer puede tener otros factores asociados que la predispongan a que se debilite independiente que sea una cesárea, como que haya empezado su embarazo con sobrepeso, o que esté con estreñimiento, o que realice alguna actividad laboral donde implique manejar unas cargas, unas presiones, por ejemplo, que estarse agachando, levantando, y que no cuide su postura. Entonces, en esto hay que mirar de forma muy global para poder entender que si uno se prepara para ese momento, independiente de la vida del parto, el piso pélvico y todas esas estructuras tienen que estar bien para que no vaya a haber disfunciones. Excelente. Entonces, también el sobrepeso y la obesidad afectan la función, pueden debilitar el piso pélvico. Pero ahorita, ¿qué hacemos, Vane, si tenemos 60, 70% de sobrepeso y obesidad? ¿Es una epidemia mundial? Sí, bueno, la idea es entonces, pues, como prevenir, empezar a prevenir y trabajar esas zonas que nunca hemos trabajado. ¿Por qué? Porque, digamos, como lo decía, esta zona es el piso pélvico, es el suelo. Imaginemos si tenemos una casa con su base floja, todo lo que está arriba va a predisponer a caerse, ¿cierto? A asomarse, a salirse. Entonces, si no podemos controlar ese factor, porque, pues, es muy fácil decirlo, pero, pues, hacerlo, bajar de peso es más complicado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar, primero, fortalecer todas estas estructuras con los ejercicios de piso pélvico y de los demás músculos. Segundo, empezar a cuidar las posiciones y las posturas con las que hacemos nuestras tareas de la vida diaria. Eso es. Tercero, tener buenos hábitos miccionales. ¿A qué te refieres? Hábitos miccionales, hábitos defecatorios. Entonces, ¿qué es esto? Saber en qué momento los tiempos de ir al baño, cómo me siento en el baño, cómo hago la fuerza para evacuar la materia fecal o el popó, cómo levantar a mi hijo de la cama, cómo agacharme a recoger un objeto, cómo anticiparme a proteger mi piso pélvico cuando hay una fuerza que empuja. Entonces, hay medidas como de protección de ese piso pélvico para no exponerlo más a otros factores que pueden sumarse, sumarse y que al mediano o largo plazo nos pueden pasar la factura con la debilidad de estos músculos. Ok. Bueno, a reserva de que nos cuentes un poquito más de detalles, nos pregunta Ailén, ella está embarazada, y nos pregunta, ¿en qué mes recomendarías empezar el fortalecimiento muscular del suelo pélvico en el embarazo? Bueno, en el preparto, la mujer puede empezar con ejercicios globales desde la semana 12, incluso 12 los podría empezar. Para nosotros es más seguro comenzarnos desde la semana 18, en donde se empieza toda la preparación de la parte respiratoria, toda la estabilidad pélvica, toda la activación de los músculos del abdomen que nos van a ayudar a hacer el pujo, todas las técnicas cuando van avanzando las semanas del embarazo, técnicas de masaje y estiramiento, ¿para qué? Para flexibilizar ese canal vaginal, y al momento de que el bebé esté pasando por allí, esos músculos, evitemos o minimicemos el riesgo de que se desgarren, o sea, que se rompan, que el médico requiera hacer episiotomía, que es el corte que él hace dirigido para ampliar el canal vaginal, para evitar el uso de instrumentos de forzas, maniobras que nos empujen, que son en cierto modo un trauma para el piso pélvico. Entonces, si esa mamá se prepara desde la semana 18, si no tiene ninguna complicación, ninguna contraindicación médica, se pueden hacer técnicas que son estudiadas y seguras para el embarazo, ¿para qué? Para proteger el piso pélvico en el momento del parto y recuperarse más rápido en el posparto. Perfecto, muchas gracias. Gracias Aileen por la pregunta. Ahora, un pasito atrás nuevamente, Vane, nos decías de algunas técnicas, digamos, de higiene para el tema de las micciones, las evacuaciones, nos decías incluso de posturas. ¿Nos puedes ahondar un poquito en estos temas? Porque creo que sería muy interesante para todos, sobre todo para las personas más jóvenes, las que tienen hijos adolescentes, empezarles a orientar, porque creo que la verdad que nuestra cultura en ese tema es casi cero. Sí, pues incluso los temas de hábitos evacuatorios se pueden enseñar a los niños para prevenir pues como muchas infecciones, para prevenir problemas de incontinencia a largo plazo. Entonces, lo primero, por ejemplo, en las mujeres, es sentarse bien en la casa del baño. Hay una, la teoría de la continencia nos dice que cuando la vejiga se está vaciando, los músculos que tenemos acá se deben soltar para que salga todo, ¿cierto? Entonces nuestra vejiga acá, nuestros músculos acá. Entonces esos músculos tienen que bajar, relajarse para que se salga toda la orina. Si la mujer está orinando parada, que es lo que muchas hacemos para evitar tocar la taza del baño, principalmente en lugares públicos, nuestro piso pélvico no se relaja, ¿cierto? Nuestro piso pélvico mantiene una tensión de base que no permite que haya ese vaciamiento completo. Eso digamos que no es una repercusión que con una sola vez que lo haga voy a dañar mi piso pélvico. Pero es una conducta que vamos tomando repetitiva pues porque nos han enseñado que puede generar una infección, de que puede, que es cochino, que no es recomendable sentarse. Pero ahorita hay muchas herramientas para poner en el baño para que la mujer relaje bien su piso pélvico y evacúe completo, ¿cierto? Perfecto. Lo segundo es que no se... Esto de que orine y corte el chorro para fortalecer el piso pélvico, eso es una teoría ya muy vieja, eso ya no se recomienda, esa teoría está reevaluada porque nuestra vejiga es un músculo que recibe la orden desde nuestra cabeza con la señal que nos indica que ya está llena y que tenemos que orinar. Si voluntariamente los músculos que tenemos abajo los estamos apretando, entonces adentro pueden quedarse residuos que nos generen riesgos de infección o que esa vejiga empiece a hacer más fuerzas para terminar de vaciar eso, entonces es una vejiga que la pongamos ya muy activa o sensaciones de que nos quedó orina, un residuo y nos tenemos que estar entrando más frecuente al baño. Entonces eso ya no se recomienda. También tendemos a orinar a las carreras. O sea, rápido. ¿Por qué? Por el afán del trabajo, de los hijos, de las actividades del día a día. Hay que dedicarle el tiempo a orinar, ¿cierto? Hay que sentarse bien en la taza del baño. ¿Por qué? Porque la taza del baño precisamente tiene esa forma para que nuestros glúteos se relajen y permitan también un vaciamiento completo. Entonces no debemos orinar deprisa. ¿Para qué? Para poder permitir que haya un vaciado completo. Orinar con las piernas separaditas, no con las piernas juntas. ¿Por qué? Porque si necesitamos que todo se relaje y tenemos las piernas juntas, hay mayor presión ahí y podemos dejar gotas o residuos que se queden en esa zona. Eso pasa mucho con las niñas, por ejemplo, que encontramos humedad entre los labiecitos, pero no se sientan bien. Lo ideal es que uno tenga un buen apoyo de los pies, no dejarlos colgados. ¿Cierto? Son principalmente pues como las niñas que no alcanzan todavía como el piso desde la casa sanitaria. Entonces, una buena posición al orinar. Igualmente al defecar, normalmente cuando defecamos no debemos hacer fuerzas. Normalmente apretamos la cara. Las personas que sufren estreñimiento saben esto y tienden a hacer muchas fuerzas para que salga la materia fecal. El recto tiene un ángulo que si elevamos las piernas un poquito, donde la rodilla quema, se le va a hacer la cadera, ese ángulo puede abrirse un poco más y facilitar más la defecación. Entonces, ubicar bien las piernas en algo donde la rodilla quede un poco más elevada que la cadera. Y algo muy importante, pues no posponer. No posponer. Eso, no posponer el deseo. Ni para orinar, ni para evacuar. Ni para orinar, ni para defecar. ¿Por qué? Eso es algo también muy malo que tendemos a posponer. Más de dos horas no se recomienda retener la orina, sino que esos son los tiempos adecuados para que la médica reconga unos volúmenes para eliminar. Entonces, tratar, si sabemos que retenemos por mucho tiempo, máximo cada dos horas y media, tres horas, ir al baño a evacuar. Y con la defecación, cada vez que haya el deseo, ir a defecar. Mira nada más, Bani, a esta edad viene uno a aprender cómo orinar y cómo hacer popó. Qué bárbaro. Bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Oye, del tema de aguantarse, ¿qué pasa? ¿Es algún tema nada más de mito urbano o sí afecta mucho a la vejiga? Porque nosotros, por ejemplo, los médicos, se metes a operar y ¿qué va a hacer que te salgas al baño? Aguántese. Pero a la mujer, ¿qué tanto le afecta esto? Porque hay muchos casos de infecciones urinarias de repetición. ¿Esto es parte del tema? Pues mira, en ese tema es muy importante tener en cuenta que cuando la vejiga va llenándose y llenándose de orina, se va distendiendo porque, o sea, tiene una buena distensión, entonces por eso podemos aguantar mucho. Ok. ¿Cierto? Mientras más se llena esa vejiga, nuestros músculos igual más presión tienen que mantener para que esa orina no se vaya a salir. Entonces, esos músculos de las mujeres que tienden a ser postergadoras o de las niñas aprenden un patrón de tensión, ¿cierto? Y después, cuando van a orinar no se relaja del todo, entonces ahí la vejiga tampoco se vacía del todo y empiezan los problemas urinarios, residuos, infecciones, mujeres que incluso por esos patrones empiezan a tener dolores pélvicos porque el músculo no se... no... lo aprenden a tener tan tenso para resistir esos volúmenes de orina que cuando es el momento de relajar el músculo ya aprendió a estar bien apretado y le cuesta soltar. Y para el piso pélvico funcione bien, tiene que estar coordinado, saberse apretar o mantenerlo fuerte cuando tiene que estar fuerte y saberlo relajar para las funciones en las que lo necesitamos relajar. Muy bien, muy bien. Bien, nuevamente les comento, estamos platicando con Vanessa Meneses, ella es fisioterapeuta, colombiana con especialidad en piso pélvico en Brasil, ella nos está haciendo favor de comentarnos todo esto desde Medellín, Antioquia, Colombia y hoy estamos platicando de la importancia de fortalecer el piso pélvico y sí, como bien dice Ailén, qué importante saberlo, relajarse hasta en el baño porque es cierto, tenemos una vida tan ajetreada que córrele, córrele y apúrate y es más, ya se me olvidó, ya fui, no fui, aguántate tantito. Bueno, ahora, pasando a una etapa un poquito más allá porque estábamos platicando de la importancia que esto tendría para educar a niñas y adolescentes, pero después viene la etapa en la que ya las señoras, las damas se embarazan, hasta qué punto, Ailén va a estar muy interesada en esto, hasta qué punto el embarazo afecta el piso pélvico y cómo prevenirlo o es así como también podemos hacerlo como el ácido fólico empiece tres meses antes del embarazo, ¿cómo lo ves tú, Vane? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, pues obviamente siempre la prevención será lo ideal, ¿cierto? Entonces, el entrenamiento de los músculos del piso pélvico no tiene efectos secundarios, lo podemos hacer todos en cualquier etapa de la vida porque es ejercicio, ¿cierto? Solo hay unos músculos que están en una zona de nuestro cuerpo que tiene un tabú y que la vemos como diferente pero estos músculos son iguales a cualquier otro músculo de nuestro cuerpo, entonces estos músculos si podemos aprender a trabajarlos sin que estemos expuestos a factor de riesgo pues las mujeres siempre vamos a estar expuestas y con la edad esos riesgos aumentan o se van sumando, entonces si lo prevenimos entrenando desde antes sería lo ideal, pero no quiere decir que en cualquier momento la mujer no pueda o el hombre no pueda hacer este tipo de ejercicios porque es que el ejercicio no le hace daño a nuestro cuerpo si es bien dirigido, el ejercicio si no te sirve no te hace mal. Perfecto, muy bien, una pregunta más y la voy a complementarlo con la pregunta que nos hace Nati Meneses, perdón, por cierto, nos platicaba Angie Cabel, hay ejercicios que fortalezcan el piso pélvico, se pueden hacer desde antes de quedar embarazada, ya esa parte quedó contestada, sí, ahora, el tema de la sexualidad, en esta etapa de la mujer que ya tiene vida sexual, ¿hasta qué punto el tema de fortalecer el piso pélvico mejora la función sexual, la satisfacción sexual? Y Nati nos pregunta que si pudiera haber algún tipo de dolor durante las relaciones sexuales que pudiera estar relacionado, entiendo, con una falla en el piso pélvico. Bueno, entonces, pues como para estas preguntas, recordar que siempre los fisioterapeutas trabajamos de la mano con un equipo interdisciplinario, donde hay una evaluación por el especialista en las diferentes áreas que involucran estos órganos, entonces la vejiga, urología, ginecología, coloproptología, la parte posterior, siempre trabajamos en equipo con los especialistas, y siempre hay como un diagnóstico y unos exámenes previos que nos ayudan como a dar un diagnóstico fisioterapéutico, además de la evaluación que hacemos nosotras específicamente desde nuestra área de fisioterapia. En la parte sexual, hay que tener en cuenta que la parte sexual involucra muchas cosas, ¿cierto? Pero el piso pélvico es una de ellas y es súper importante. ¿Por qué? Porque estos músculos, si pueden ver, el piso pélvico tiene unos músculos que son más superficiales y unos músculos que tenemos mucho más profundos. Ok. Estos músculos en la parte sexual, los más superficiales, hay mujeres que ni siquiera conocen qué tienen acá en esta zona. Entonces, acá tenemos lo que vemos amarillito, es el clítoris y si viéramos por dentro todo esto azulito es el cuerpo, como las paticas del clítoris, ¿cierto? Correcto. Tenemos un segundo huequito acá, un primer huequito porque este es como un puntico que es la punta del iceberg de todo lo que vemos acá. Tenemos después un huequito que es la uretra que es por donde orinamos. Tenemos el huequito de la vagina que se encarga de toda la parte de penetración, toda la parte del parto y toda la parte en cuanto al periodo menstrual por donde sale el periodo menstrual y atrás tenemos el ano, ¿cierto? Acá vemos que hay unos músculos que nos rodean el clítoris y unos músculos que nos rodean la vagina. Estos músculos son muy importantes ¿por qué? Porque cuando estos músculos están fuertes, estos músculos se congestionan. ¿Qué es esto? Que llega más sangre allí y si hay más sangre allí los nervios se ponen más sensibles, o sea que podemos tener más sensibilidad, si hay más sensibilidad en esta zona, la mayoría de mujeres tienen el orgasmo más por estímulo del clítoris, entonces cuando estos músculos están fuertes este clítoris se pone como más paradito, se erecta más, entonces hay más estímulo que puede generarnos el orgasmo por clítoris, además la congestión en esta zona y la compresión que estos músculos estén fuertes nos ayuda a que las glándulas que se decretan la lubricación, digamos, como que se creten más, se expriman más líquido para lubricar y estos músculos que nos cierran la vagina entonces son muy importantes para dar ese selle al pene, entonces mujeres que dicen que se les sale como un aire por la vagina o que el pene se sale fácil, estos músculos cuando los entrenamos nos dan esa firmeza para tener el contacto con el pene y en la parte interna estos músculos nos rodean toda la vagina, entonces son los músculos que nos dan la tonicidad ¿para qué? para tener más sensación tanto en el hombre como la mujer de que hay más digamoslo así como las mujeres lo dicen que se sienten más estrechitas cuando estos músculos están más fuertes el orgasmo es un movimiento rítmico de estos músculos que involucra también al útero y al ano entonces estos músculos si los tenemos más fuertes cuando hay el orgasmo que se contraen lo podemos percibir de forma más intensa y la sexualidad más satisfactoria excelente excelente Vane muchísimas gracias nuevamente les invito si tienen alguna pregunta algún comentario alguna duda escríbanla por favor con toda confianza con toda libertad ahora Vane siguiendo en esta evolución de las etapas de la mujer después del parto es relativamente frecuente que la mujer refiera que siente que le quedó el canal vaginal un poquito más amplio a veces que se le sale un poquito la orina en términos generales pues obviamente por el embarazo por el parto la cesárea es una área que puede quedar lastimada sensible débil ¿en cuánto tiempo después del nacimiento del bebé podrían empezarse ya a hacer algún tipo de ejercicio de fortalecimiento? Bueno acá tener en cuenta pues que con las mujeres en embarazo si trabajamos toda la preparación para el parto ese piso pélvico lo vamos a tener de cierto modo más acondicionado para el posparto ¿cierto? el posparto la parte de fortalecimiento la empezamos a partir de la semana 5 o 6 del posparto dando más un periodo de adaptación de la mamá con el bebé ¿cierto? porque son pues como muchos cambios segundo dándole tiempo al cuerpo de que empiece a estabilizarse el útero su posición de que esas hormonas empiecen otra vez a estabilizarse entonces entre las 5 y las 6 semanas posparto empezamos hacemos una evaluación fisioterapéutica específica para ver cómo está toda esa mamá desde la parte superior del abdomen hasta el piso pélvico para entrenar porque hay unos músculos del abdomen que son muy importantes en el posparto para dar esa firmeza a esa paja abdominal y cuidar el piso pélvico que son los transversos del abdomen y tener en cuenta que la mujer en el posparto puede lo más común es encontrar debilidad pero muchas veces en el posparto encontramos también dolor entonces por eso se hace una evaluación ¿por qué? porque a veces hay cicatriz o de episiotomía que es el corte que hace el médico de algún desgarro incluso con la cesárea puede generar dolores por la cicatriz como por dentro digamos se enmaraña o se hace como fibrosis o adherencias y puede generarnos dolor entonces en la mamá en el posparto es muy importante evaluarla para saber qué le pasa porque hay unas que consultan por dolor y otras por esa sensación de que no hay buena contracción o que se están haciendo pipí o que no en el pene no con el pene no se sienten ya lo mismo que antes es un proceso de reeducación o sea esto no es de un día para otro pero hay que hacer una evaluación ¿por qué? porque si el músculo está tenso lo tenemos que empezar con técnicas que nos ayuden a relajarlo a liberarlo así como en el cuello nos da esos nuditos allí también podemos encontrar esos puntos de tensión que se llaman puntos gatillo y liberarlos o si la mamá está con debilidad tenemos que hacer un trabajo de fortalecimiento muy bien ahora nos pudieras decir un poco de la parte práctica Vanessa ¿cómo es este entrenamiento este fortalecimiento antes del embarazo durante el embarazo después del nacimiento del bebé? ¿cómo lo haces? bueno en el preparto se trabaja mucho toda la movilidad pélvica porque sabemos que las articulaciones deben estar bien libres para permitir el encaje del bebé que la mamá haga conciencia de su cuerpo de su postura de sus músculos del abdomen de su piso pélvico para que en el momento del parto no vaya a improvisar pues como como en ese momento no conocen muchas emociones muchas situaciones alrededor entonces si están informadas conocen su cuerpo lo han sentido saben entender las órdenes que le está dando el doctor sabe hacer un pujo porque lo practicamos las técnicas de pujo en la posición en la que la mamá haya elegido hacerlo en comunicación con su médico entrenamos esas técnicas para que para que en el momento del parto la mamá esté más como empoderada conociendo su cuerpo sabiendo que si es capaz de hacerlo como lo hace para prevenir ok en el postparto empezamos entonces todas las técnicas si es de fortalecimiento después de la evaluación entonces empezamos a trabajar toda la parte de fortalecimiento de todos los músculos de la faja abdominal principalmente el músculo transverso que es el mayor estabilizador del abdomen empezamos a trabajar el entrenamiento de piso pélvico con diferentes herramientas y equipos que nos estimulen y que nos midan cómo va trabajando esa mamá hacemos técnicas funcionales donde cuando la mamá ya es consciente de su cuerpo tiene unas bases de fuerza entrenamos durante las actividades de vida diaria para que si está presentando algún escape a medida que va ganando fuerza ese escape disminuya pero también que proteja como les decía en las actividades si se agacha o se va a levantar a su bebé cómo contraer mientras hace esa actividad si es que le gusta jugar tenis cómo involucrar el piso pélvico en esa actividad para cuidarlo y que no se aparezcan estas disfunciones o disminuir el impacto que hay sobre estos músculos con ciertas actividades que los pueden ir debilitando más ok ok ahora más adelante Vanessa pues nos enfrentamos a la mujer que va a llegar a la menopausia o ya llegó a la menopausia y que es frecuente relativamente frecuente que tengan incontinencia de orina salida involuntaria de orina ahí cómo es tu papel tu apoyo para este tipo de pacientes con estos padecimientos bueno generalmente las pacientes ya en una edad pues más adulta pueden llegar a nosotros a consulta como tratamiento de primera línea para problemas que son pequeños a moderados para entonces mirar cómo con el entrenamiento responde y si se evitan cirugía ¿cierto? sí pero hay pacientes que nos llegan para prepararlas para la cirugía ¿cierto? entonces el piso pélvico lo ideal es trabajarlo como primera línea independiente cualquier sea la línea que sigue porque si el piso pélvico es la base del cuerpo y no hay medicamentos ni hay prótesis digamos o no hay alimentos ¿cierto? que nos pongan pues como el músculo firme de un momento a otro entonces ¿qué necesitamos? pues entrenarlo entonces independiente de la línea de tratamiento hay que hacer la rehabilitación entonces para tratamiento siempre hacer la evaluación y de acuerdo a lo que la paciente tenga escoger entre las herramientas que tenemos de fisioterapia la electroestimulación el biofeedback el entrenamiento con hipopresivos el entrenamiento funcional todas estas técnicas cuál es la propiedad para la paciente ya si la paciente va para cirugía entonces la idea es que concientizar acondicionar estos músculos porque cuando estos músculos los preparamos la recuperación del post quirúrgico es más rápida y también se ayuda a mantener los resultados a largo plazo excelente bien nuevamente estamos charlando con Vanessa Meneses hasta Medellín Antioquia Colombia ella es fisioterapeuta con una preparación muy especializada en piso pélvico en Brasil y hemos estado platicando de cómo es que el fortalecimiento del piso pélvico es importante para mantener los órganos pélvicos en su lugar el recto la vejiga el útero también cómo es importante para la continencia de la orina para la continencia de las evacuaciones y cómo es importante también para el disfrute sexual ahora Vanessa tenemos ya 15 minutos ya se nos pasaron 45 minutos vamos ya por la parte final de la de la entrevista y además de invitar a las amigas amigos a sus preguntas a sus comentarios sus dudas tenemos aquí también a Fabi de Perú también ella es fisioterapeuta tus comentarios Fabi muy bienvenidos el doctor Jaime Ruiz ginecólogo también mucho gusto sus comentarios muy muy bienvenidos ahora yo quisiera preguntarte pedirte qué podemos decirle a las mujeres para que hagan algún tipo de ejercicio como tú bien decías preventivo hay algún tipo de actividad que podamos realizar y que podamos evitar para fortalecer por un lado y no debilitar por el otro el piso pélvico y que esté en las mejores condiciones bueno pues algo como muy sencillo es la postura ¿cierto? entonces lo que les decía otra vez entonces lo que les decía todos como por la gravedad tendemos a estar siempre con presión y flexionados hacia adelante ¿cierto? entonces solo el ponernos rectos nuestra nuestra nuestro cuerpo es un todo es de la forma como están nuestros pies se alinea nuestra pelvis y todo hacia arriba ¿cierto? entonces primero tratar de que nuestra pelvis esté cuando nos sentemos neutra no tirada la cola como hacia atrás sacando cola ni tampoco metiendo cola sino que tenemos unos huesitos que son los isquios que es donde nos debemos apoyar cuando estamos sentados ¿cierto? entonces sentarnos bien cuando estemos de pie también tratar de que nuestra pelvis esté bien neutra no tirar tanto hacia adelante ni tirar hacia atrás nuestros hombros si están acá solo si están en la casa y van alineando se pueden sentir como cambia el tono del abdomen y como cambia el tono de su piso pélvico sin que lo tengan que estar apretando si ustedes están así sientan entre ano y vagina entonces primero para ubicar el piso pélvico para que pues podamos seguir entre los van a sentarse bien y entre los dos huesitos de la de los glúteos entre esos dos huesitos tenemos nuestro piso pélvico ¿cierto? ok ahí ¿qué van a hacer? van a tratar de retener como si estuvieran apretar como si estuvieran reteniendo un gas y soltarlo si lo sintieron sin mover nada más están moviendo su piso pélvico es un trabajo de mucha conciencia ¿por qué? porque esos músculos generalmente los movemos asociados a todos los que hay alrededor pero son músculos que se pueden mover solitos entonces en ese punto está nuestro piso pélvico si nos sentamos como normalmente nos sentamos por ejemplo así sientan que es el piso ¿cómo está el piso pélvico? más sueco sí ahora acá y espalda recta sin tener que apretar nuestro piso pélvico tiene un tono que es como una base de firmeza diferente lo mismo cuando estamos de pie nuestros hombros nuestra cabeza todo nuestro cuerpo va conectado por fascias y esas fascias incluso desde la parte del cuello involucran cómo va todas las presiones hacia nuestro piso pélvico entonces cabeza bien derechita hombros derechitos pelvis neutra y sólo con la postura nuestro piso pélvico está protegido listo segundo saber respirar ¿cierto? tratar de durante el día hacer ejercicios respiratorios donde la damos más de conciencia respiraciones abdominales para que nuestro diafragma que es músculo que tenemos acá entonces expanda listo cuando nuestro diafragma se mueve bien y también lo tenemos más libre ayuda a nuestro piso pélvico y tercero pues mover bien puro el piso pélvico entonces como protegiendo o apretando lo que pasa es que en esto si hay que hacer como una prescripción individualizada porque no todas las personas hacen lo mismo no todas tienen la misma fuerza ni la misma resistencia entonces ahí es donde los fisioterapeutas prescribimos el entrenamiento de acuerdo al caso y a la evaluación que hagamos al tacto con cada paciente pero para cuidar el piso pélvico tener en cuenta que ante cualquier cosa que implique una fuerza tratar de retener mientras hacemos esa fuerza para ayudar a que haga como un trampolincito que resista todas esas presiones que van a ir hacia abajo muy bien Vanessa hablábamos hace un rato acerca de la importancia del sobrepeso la obesidad para debilitar el piso pélvico entonces estar en su peso eso también otra manera de protegerlo y mantenerlo firme ¿sí? Sí cuidarnos del estreñimiento los cuadros gripales la forma como levantamos las cargas normalmente tendemos a levantarnos de frente agacharnos de frente todo lo que implique un aumento de la presión dentro de nuestro abdomen impacta nuestro piso pélvico entonces ser más conscientes en nuestro día a día la forma en que debemos agacharnos no solo para el piso pélvico para proteger nuestra columna también entonces doblando rodillas levantándonos de ladito como lo hacen las mujeres embarazadas también es muy importante y los hábitos miccionales súper importante Muy bien Juliana te contesto después por separado permíteme tantito porque estamos platicando de otro tema estamos platicando con Vanessa Meneses sobre la importancia de tener el piso pélvico fuerte Ahora además de esto platicábamos también de la tos de la tos crónica ¿hay algún otro factor además de la de la postura de la obesidad que deberíamos de cuidar para no debilitar más nuestro piso pélvico? Siempre tratar después de alguna cirugía pélvica en el área pélvica después en el postparto tratar de entrenar no dejar pues como esa esas zonas de nuestro cuerpo a un lado sino que son las que más las que las mujeres digamos más le afecta su calidad de vida en la edad adulta entonces tratar de que siempre que estamos expuestos a un factor de riesgo entrenar para saber cómo ir cuidando frente a ese factor ¿cierto? porque por ejemplo una mujer que entrena ella no me va a hacer caso a mí si yo le diga no puede saltar y le encanta el crossfit ¿cierto? entonces como yo le ayudo desde la parte del entrenamiento de piso pélvico para que esa actividad que ella hace que no va a dejar no le afecte tampoco en esta zona que como mujer es muy importante excelente ahora también platicábamos de que la salida involuntaria de la orina la salida involuntaria de excremento la salida involuntaria de un gas al hacer un esfuerzo el hecho de que no haya suficiente placer sexual que no se sienta que se puede apretar el pene no se siente en ese momento de la relación esos serían algunos motivos para pedirte un tratamiento una evaluación un fortalecimiento fuera de eso ¿qué otras situaciones sería un motivo formal para pedirte una evaluación y un tratamiento? Bueno todas las áreas pues de que involucran esa zona son como susceptibles de rehabilitar así como todas las partes del cuerpo entonces todos los problemas que tengan que ver con incontinencias urinarias fecales caída de esos órganos toda la preparación para el parto la recuperación postparto todas las cirugías todos los prequirúrgicos y postquirúrgicos de la zona pélvica todo lo que tenga que ver con en los niños con estreñimientos funcionales es decir que se está bien enrola temor ir al baño porque tensión a sus músculos toda la parte de infecciones urinarias repetitivas asociadas a que hay una incoordinación entre los músculos y la vejiga ¿qué más? en toda la parte de fisiosexología entonces obviamente no trabajamos aislados no es el ficio solo el que trata en todos los temas por ejemplo sexuales hay un equipo de ginecólogo sexólogo terapeuta de familia o terapeuta sexual más el ficio en todas las disfunciones siempre va a haber un equipo que va a estar trabajando en pro pues como ayudarle a esas pacientes pero todo es susceptible pues de rehabilitar porque como les digo es una es un son un grupo de músculos que que se puede entrenar como cualquier otro sea a relajarlo o a fortalecerlo excelente gracias Vanessa dos preguntas acerca de la de la debilidad o del debilitamiento de los músculos del piso pélvico puede ser que el hecho de estar acostado por mucho tiempo por largos periodos o infecciones recurrentes no nos lo aclara Lorena pero no sé si hay alguna infección recurrente urinaria o de otro tipo que puedan debilitar el piso pélvico generalmente la debilidad del piso pélvico se da por presiones aumentos de las presiones hacia esa zona ¿cierto? pero también por ejemplo un piso pélvico se puede dejar de mover porque por ejemplo en el parto hubo un estiramiento del nervio que es el que a la orden de moverse y digamos que ese nervio paralizó como se extendió se estiró tanto ya nuestros músculos no reciben esa orden y no se mueven bien entonces siempre siempre va a haber pues como una evaluación para hacer un diagnóstico y desde ese diagnóstico trabajamos también pues como el oficio entonces normalmente los factores como que son más determinantes entonces son aumentos de presión dentro de esa zona o por ejemplo también si más que todo sobrecargas o presiones mantenidas sobre esa zona muy bien muy bien Vane pues estamos llegando ya a la parte final final de la entrevista si alguien más tiene una pregunta creo que hay todavía tiempo para una última pregunta yo quisiera comentarte Vane si este tipo de entrenamiento se puede hacer a distancia porque ahora estamos con la modalidad en línea tú vives hasta Medellín a mí me encantaría irte a ver a Medellín pero no todos podemos ir si alguna de nuestras amigas amigos que nos están escuchando viendo en este momento desearan un tipo de entrenamiento ¿se puede hacer a distancia? Se puede hacer un entrenamiento de forma dirigida a distancia hay que tener mucha o sea estar muy dispuesto porque es una zona donde los fichos trabajan mucho con el tacto con tocar moverse sentir ¿cierto? nuestra herramienta de trabajo son las manos pero esto nos llevó como a reinventarnos y buscar las formas en que el paciente de forma dirigida vaya explicándonos eso que nuestras manos no están sintiendo y a partir de eso prescribir técnicas porque como les digo las técnicas no solamente van enfocadas a un punto específico sino que los fisioterapeutas de piso pélvico debemos entrenar a esa persona de forma global desde la parte más grande hasta la parte más específica que son estos músculos y de forma integral entonces si es posible hacerlo siguiendo pues como ciertas características pues del examen físico para poder prescribir bien un tratamiento bien mira nos dice Claudia P Gómez ingresé un poco tarde ya hablaron de los ejercicios de Kegel y aprovecho el tema para preguntarte también ligado a esa pregunta nos pregunta Aileen ¿cuántos segundos recomiendas sostener hacer estos ejercicios y cuántas repeticiones por día? ¿hay alguna norma para esto? bueno entonces a ver esto es como nosotros generalmente prescribimos de forma muy personalizada ¿por qué? porque ahí en el piso pélvico tiene unas fibritas que nos trabajan la fuerza otras que nos trabajan la resistencia tenemos que ver qué tan coordinado está ese piso pélvico entonces de acuerdo como esté cada persona es que se trabaja si un piso pélvico está tenso las fibritas no se nos van a mover bien entonces primero hay que soltarlo para que se pueda mover bien entonces cada caso es como muy muy puntual digamos que que uno podría hacer como a grosso modo contracciones y relajaciones durante el día unas 10 repeticiones pero digamos que no es una receta igual para todo el mundo entonces pero hay que entrenar las dos cosas fuerza y resistencia pero eso depende mucho de la sensación que tengamos y de lo que sienta nuestro oficio o lo que midan los aparatos al hacer la evaluación muy bien 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 Vane pues mira tenemos un par de minutos solamente yo quisiera pedirte que nos hagas favor de dejarnos un último mensaje tanto pensando tanto en la parte preventiva como en algún momento en la parte de tratamiento de tu área del fortalecimiento de piso pélvico para todas nuestras amigas bueno pues a todas nos tenemos que poner pues mucho cuidado cuidar nuestra salud normalmente siempre nos dejamos para lo último porque ponemos siempre a todos nuestras los seres que queremos y nuestras obligaciones primero pero entonces esta es una zona que no cambia de un día para otro es algo que va acumulándose y que después a mediano o largo plazo lo vamos a sentir que nos puede afectar en cualquier aspecto de nuestra vida en la parte urinaria en la parte sexual o en la parte de secatoria entonces la idea es que estemos atentas a los signos de alarma no normalizar porque eso es lo que tendemos a hacer las mujeres escuchar que eso le pasa a muchas entonces como le pasa a otras a mí también es normal que me pase nada en esta zona es normal puede ser común pero no es normal entonces hay que consultar con los especialistas no demorarse darle prioridad a esta zona en nuestro cuerpo porque pues como mujeres es pues muy importante entonces dejar el tabú frente a la zona y hablar con los especialistas de eso para que ellos nos den la mejor opción pues como de tratamiento acuerdo a lo que tengamos estar atentas a esas alarmitas y empezar a trabajarlas ponerles cuidado pues a nuestro cuerpo excelente sí porque la verdad es que la mayoría de las personas que tienen este problemita de que se les sale la orina sobre todo pues hasta ese momento que se enteran que hay un piso pélvico entonces tenemos mucho que hacer mucho que ofrecer de información de educación en todas esas áreas a nuestras pacientes y pues con esa tarea nos vamos Vanessa antes de retirarnos yo nuevamente quiero agradecerte a nombre personal a nombre de todos los colaboradores de la plataforma internacional Segunda Opinión por tu entusiasmo por tu tiempo y por esta linda de verdad muy linda charla creo que nos fue a todos muy educativa muy nutritiva sí como dice Marta Campos súper interesante a mí también me he dejado y mira que pues yo soy ginecólogo y hay tantas cosas que uno no sabe no sabe espero que esta charla nos ayude a todos y con la invitación a que pronto pronto nos volvamos a ver gracias Tati Tati nos saluda desde Costa Rica muy amable y esperemos que pronto podamos tener la oportunidad tenerte nuevamente acá con otro tema tan interesante como este muchas gracias muy amable y gracias a nuestras amigas que estuvieron con nosotros nos vemos en una semana gracias a todas chao hasta pronto